Si usted es una de las personas que quiere ser fitness o aprender a través de las redes sociales, pues hoy una norte santandereana nos presenta su libro que habla de estos mitos y verdades. Todos hemos escuchado la frase célebre, no coma cuento, pues este es el título que le ha dado la cucuteña Diana Castillo a su nuevo libro. Todo este tema de las redes sociales me hizo darme cuenta que había mucho boom en cuanto a todo el tema fitness. Entonces por eso el libro se llama No coma cuento, porque no creo en el fitness de las redes sociales. Y es que empecé a darme cuenta que hay muchas personas que aparecían en las redes sociales dando consejos de cosas, de cómo tener un abdomen marcado, de cómo verse super fit, pero que las acciones que hacían no eran coherentes o no son coherentes. El libro obedece a un proceso de investigación que realizó Diana y dio paso al producto literario. Toda esta carga emocional, sobre todo que tenemos las mujeres, por vernos perfectas, que nos lleva en cierta medida, si alguien te dice, mira, esto te va a funcionar, pues lleva a las mujeres a que usen ese tipo de medicamentos o suplementos o prácticas que no son saludables, arriesgando su salud física y mental. Pues realmente lo que el libro busca es, uno, generar conciencia, y dos, darles herramientas, pero desde lo saludable, que conozcan cuáles son, qué existe, porque te van a ofrecer un montón de cosas y que eso que existe sí puede llegar a ser saludable para ti o no puede llegar a ser saludable para ti. Un importante análisis desde el punto de vista científico a un tema sencillo.